Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema y es que parece que obtener ese título de abogada se le está complicando bastante a Kim Kardashian. Como saben, ella lleva más de un año estudiando para obtener su licenciatura, pero reprobó un examen para estudiantes de primer año. Su falla quedó al descubierto durante un avance de esta última temporada de Surreality, donde la también empresaria expresó su frustración diciendo que era una fracasada. Pues por ahora todavía no está claro si Kim tomó dicha prueba por segunda vez porque han pasado muchos meses desde que se grabaron precisamente esos episodios.